Mateo Carvajal registró en video el momento en que casi le roban su celular y es que la delincuencia no da tregua en ninguna parte del país. Ahora, por cuenta de la pandemia, algunos han aprovechado las calles solas para hacer de las suyas. Este parecía ser el caso de Mateo Carvajal, el deportista y ganador del desafío 2017, se encontraba grabándose mientras trotaba. Para esto, confió en que no pasaría nada y dejó su teléfono grabando en el suelo de manera vertical. Así se ve en cámara como un motociclista se acerca al ver el celular en el piso, pero escucha los pasos de Mateo, acercarse y prefiere dejarlo ahí. No se podría suponer con total seguridad que el motociclista iba a robar el teléfono, pero es imposible no pensarlos, dados los altos índices de burto en todo el país. De hecho, el sujeto se devuelve por donde venía al ver que Mateo está cada vez más cerca del teléfono, como lo pueden ver ustedes en pantalla. Señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteB. Besos, besos.